Hola Locos por el Bully, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a hacer un entrenamiento para opuestos o también le servirá un poco para atacantes. Estamos aquí con mi querido amigo Daniel que jugó la liga anterior, liga nacional de nacionalidad venezolano que nos va a ayudar para este vídeo. Pero antes de esto, vamos con la intro. Gracias chicos por darle clic en este vídeo. No te olvides de compartir en todas tus redes sociales. Déjanos un comentario de dónde nos estás viendo. De Venezuela, de Perú, de Ecuador. Déjanos acá abajo todos tus comentarios para nosotros saber de dónde nos están viendo. El día de hoy, como les mencioné en el intro, vamos a hacer un entrenamiento, un poco de ataque, un poco de bloqueo. Vamos a variar cómo más o menos nosotros trabajamos en nuestro club. Como siempre les manifestamos, esto no es una camisa de fuerza y ustedes pueden ir añadiendo cosas, quitando cosas. Esto es para que les sirva para que vayan variando sus entrenamientos. Así que, vamos con el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias chicos por quedarse hasta el final de este video. Es muy importante que te suscribas, déjanos un like, déjanos un comentario que tal te pareció estos videos. Recordarles que estábamos aquí, bueno, estamos planificando muchos de los torneos que se vienen, así que no te olvides igual de seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar acá abajo en la caja de descripción o van a estar saliendo aquí en la pantalla. Y así que no te olvides, mi nombre es Alejandro y estaba aquí con Daniel. Así que nos vemos en la próxima. Chao.